Desde esta Comisión Edilicia, así como los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como a los invitados, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana, Prevención Social, así como de Reglamentos y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo establecido por los arábigos 22 bis 42, 43, 58 y 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el cual les solicito al Secretario Técnico de esta Comisión tome nota y registre la asistencia. Adelante, señor secretario. Como lo indica el señor presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor, doctor Alejandro Benrosto Hernández. De momento en la presentación ya vienen calumna estas integridades. Regidora, abogada Magali Figueroa López. Regidor, doctor Juan Manuel Pérez Suárez. Regidor, maestro Ángel Enrique Guzmán Loza. Presente. Le informo, señor presidente, que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión, por lo cual, de conformidad a lo establecido por el artículo 51 para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara acuerdo legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que se realicen en esta sesión, siendo las 12 horas con 9 minutos del día 22 de mayo del presente año. Continúo. Como lo indica, señor presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación. Lectura y aprobación del dictamen que tiene por objeto la creación del reglamento de justicia cívica para el municipio de Tonalá, Jalisco. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se someta a consideración de los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y la aprobación del orden del día, por lo cual, en votación económica, les pregunta si es de aprobarse. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de los presentes. Continuando con el desarrollo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social. Se omita la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance, por lo que, en votación económica, les pregunta si es de aprobarse. Señor presidente, le informo que el acta de la sesión anterior ha sido aprobado por mayoría de los presentes. En virtud que en esta sesión tiene la presencia y convivencia de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, le cero el gusto de la voz a su presidenta para que realice lo punto central. Gracias, señor presidente. Con fundamento en los artículos 42 y 43 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, solicito al secretario técnico dar lectura a la propuesta del orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por las facciones séptima y octava del artículo 76 del mismo ordenamiento, tome asistencia y verifique la declaración del fórum legal. Señor presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Número dos, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Número tres, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de ordenamiento municipal que aprueba la creación del reglamento de justicia cívica para el municipio de Tonalá, Jalisco. Número cuatro, asuntos varios. Número cinco, clausuricita. De igual forma, aprobación a verificar la integración del fórum legal. Y para tal efecto, se nombra lista de asistencia. María Mayra Violeta Velasco García. Presente. Leticia Elizabeth Grajeda Delgarillo. Presente. Sandra Pompeya Cérez Tejeda. Presente. Luis Garosbaldo Bañales Orozco. Al momento, se encuentran presentes tres integrantes de este órgano policial. ¿Es cuánto, presidente? En tal virtud de conformidad lo establecido en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se declara córmula legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 12 horas con 11 minutos del día 22 de mayo del 2019. Para continuar con el punto número dos, se somete a consideración de ustedes, regidores, la aprobación del orden del día, por lo que votación económica les pregunto si lo aprobado. Aprobado. Para el desahogo del punto tres del orden del día, que tiene que ver con la discusión y en su caso aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que aprueba la creación del reglamento de justicia cívica por el municipio de Tonalá, Jalisco, cedo el uso de la voz al presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social para que continúe con la reunión conjunta y el orden del día. Muchas gracias, presidente. Para antes damos cuenta de la presencia del regidor Juan Manuel Pérez. Bienvenido, regidor. Gracias, mi amor. Y para el desahogo del cuarto punto del orden del día, en la presente sesión, solicito el secretario técnico y continúe con la sesión. Como lo indica, señor presidente, como punto número cuatro del orden del día, es la discusión, en su caso aprobación de la propuesta de dictamen que tiene por objeto la creación del reglamento de justicia cívica para el municipio de Tonalá. Muy bien, señoras y señores regidores, en relación al presente asunto, les comento que dicha iniciativa fue discutida, así como debidamente analizada, en los meses de trabajo, realizada los días 20 y 21 de mayo del presente año, y como resultado de los trabajos de las mismas, se plasmaron en dicho documento las observaciones y aportaciones que realizaron los presentes, lo cual abonó para tener un reglamento innovador y acorde a las necesidades actuales de nuestro municipio y a las exigencias de la ciudadanía demandada. Por lo cual, en virtud de lo anterior vertido, así como que el contenido y alcance de las propuestas de dictamen, ya es de su conocimiento al haberse enviado con anterioridad a esta sesión, se pone a discusión de ustedes, regidores integrantes de ambas comisiones edilicias, el documento y si alguien quiere hacer un uso de la voz, por favor levantar su mano. Al no haber ninguna observación, ningún comentario, agotar las participaciones y en votación económica les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen en mención. Señor Presidente, le informo que la propuesta de dictamen ha sido aprobada por mayoría de los integrantes de ambas comisiones. Muy bien, antes agradezco a todas mis compañeras y compañeros regidores, a todo su equipo de trabajo, a todas las direcciones involucradas. La verdad es que fue un trabajo de algunos meses, ya cuando llegó a los meses de trabajo, llegó un trabajo pulido, llegó un trabajo con mucho contenido que espero, que seguramente va a agilizar los procedimientos administrativos, pero lo más importante es que va a tener una repercusión de beneficio a la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos. Continuando con la sesión, señor. Como lo indica el señor Presidente, como punto número 5 y último del orden del día es la clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día, señores y señores regidores, de no tener inconvenientes se deja abierto el citatorio para que la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria, se les hará llegar por escrito en su momento y no habiendo más asuntos que desahogar, se da por concluida la presente sesión extraordinaria conjunta de las comisiones edificios de seguridad ciudadana y prevención social, reglamentos y puntos constitucionales, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 22 de mayo del 2019. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Señores regidores nos apoyan para la firma del dictamen.